La Virgen de Chiquinquirá Las vírgenes de Chiquinquirá que vas a ver son pintadas por mí, Daniel Restrepo González, en el ordenador a base de mouse y contienen algunos elementos gráficos importados de la web que le dan variación y colorido. Esta es la Virgen de Chiquinquirá de la Estrella, esbozada apenas en líneas. Esta fue mi primera incursión en la chinca mediante el mouse. Es la Virgen de la Estrella interpretada, retocada, revestida. Iba a decir que enmascarada, pero no, es apenas interpretada, retocada, revestida. Amor al niño Dios Ostensión del Rosario Regocijo ecológico de San Antonio con su mico Y en cárter San Andrés con su perro Ante el ratoncito desafiante y el gato marrullero El diablo en estampida Y la serpiente enroscada en la cruz de San Andrés Rojo y verde Violetas y amarillo El niño en un canasto Resalta el rosario María lleva un sirio Porque Cristo es la luz Él dijo yo soy la luz Y quien camina conmigo no anda en tinieblas Caminad mientras tenéis la luz Gracilidad y colorido Azul con naranja Verde y rojo Violeta y amarillo Amarillo, azul y rojo Verde, naranja y violeta Negro y blanco La gama de los grises Rosados y cafés La paleta de colores El arco iris que revienta en el prisma Un milagro los colores Como un milagro las líneas El dibujo La pintura La virgencita geométrica Apacible Mansa Correcta Justa Simple Modesta Casta Armónica Serena Todo Paz La chinquita infantil Construida con muñecos San Andrés Espinocho y nos dice Carga la cruz que eres tú mismo Y sé feliz No permitas que te aplaste la cruz Aunque el fondo sea violeta La misma chinca pero con otro fondo Aprendi a vivir la vida Alegre y bella siempre Aunque se cambien los fondos Mira como brillan los colores en el negro Si el fondo violeta lucía y era bello Y el negro se mostraba luminoso Mira el verde Ojos abiertos Ojos abiertos Placidez y sonrisa Ilusión La virgen de mi familia Pretenciosa Pretencioso yo quizás Pero este cuadro está repleto de sentido Y contiene una gran carga emocional Estrellas Estrellas Boas y sapitos Todo en el cosmos es bello y es de Dios Todo es sagrado El término profano caducó Díganlo si no La lagartija y el alacrán Dígalo el pez Cristo es el pez Hadas y gnomos Duendes benéficos diríamos María es la alcahueta que nos encumbra a Dios a través de su Hijo Jesucristo Digámosle Llévame a Jesús para que él me lleve al Padre Brujas y duendes Maléficos Pero María es madre de Dios y madre nuestra E intercede por los pobres pecadores Ella es nuestra abogada Refugio de pecadores Virgen de Chiquinquira Ruega por nosotros V complètement Raúl ¿Cuálesבת